Si estás estudiando en el bachillerato o en la universidad y quieres comenzar a ahorrar dinero para mejorar tus finanzas, para comenzar a invertir o simplemente quieres ahorrar dinero para comprarte eso que quieres, en este video te mostraré 5 formas de ahorrar dinero siendo estudiante y al final te compartiré la manera que más impactará tus finanzas. Si quieres ahorrar pero no sabes por dónde comenzar, este video es para ti. Hey si eres nuevo por aquí me llamo Esteban, soy economista en formación y en este canal todas las semanas publico contenido sobre finanzas, dinero, inversiones y crecimiento. Así que si te interesan este tipo de temas considera suscribirte para que seas parte de la increíble comunidad que se está formando. Y antes de comenzar como siempre recuerda darle duro, recuerda destruir el botón de like para que juntos podamos vencer al algoritmo. En esta etapa de nuestras vidas cuando somos estudiantes nos hemos encontrado en esta situación donde necesitamos dinero para ciertas cosas pero no sabemos cómo conseguirlo. Queremos dinero para comprarnos ese celular o computadora que necesitamos. Queremos dinero para comenzar a invertir y así crecer nuestro patrimonio. Pero para llegar a tener más dinero solamente existen dos maneras, solo hay dos caminos que te llevarán a ese lugar. O aumentas tus ingresos o reduces tus gastos. No existe otra manera. Y en este video nos enfocaremos en la segunda forma. Cómo reducir tus gastos para tener más dinero. Ahora, te recomiendo que terminando de ver este video cheques estos dos. Donde te comparto formas de aumentar tus ingresos siendo estudiante. Pero sin más que decir, la primera forma de ahorrar dinero siendo estudiante es utilizando tu credencial. No tienes idea de la cantidad de beneficios que tienes por el simple hecho de ser estudiante. Si tienes tu credencial o tu carnet vigente, tendrás acceso a beneficios y descuentos exclusivos. En muchas ocasiones las universidades tienen convenios con empresas o con instituciones para que sus estudiantes puedan ahorrar dinero al comprar ciertos productos o servicios. Claro, los beneficios pueden variar dependiendo de la universidad. Por eso te recomiendo acercarte a las personas encargadas de tu uni o de tu prepa y preguntarles a qué beneficios tienes acceso con tu credencial. Por ejemplo, Apple tiene un programa para estudiantes con el que podrás comprar sus productos con descuentos especiales. También, si en tu carrera necesitas software especializado como programas de edición de Adobe, por ser estudiante tendrás descuentos hasta del 60% en sus productos. Y te ahorrarás literal cientos de dólares. Otras empresas que le dan beneficios a estudiantes para que ahorres dinero son Nike, Microsoft o Spotify. Y en muchas ocasiones tu credencial de estudiante te ayudará a entrar gratis o con descuentos a cines, teatros, museos, eventos educativos o transporte público. Usa tu credencial, sácale provecho y comienza a ahorrar dinero con ella. La segunda manera de ahorrar mucho dinero siendo estudiante es comprando un Kindle. Un Kindle es un lector de libros electrónicos. Básicamente es como un iPad o una tablet. Solo que con la gran diferencia de que la pantalla no es una pantalla común y corriente. Es una pantalla con tinta electrónica. Eso quiere decir que al momento de leer será lo más fidedigno, lo más similar, lo más parecido a papel que podrás encontrar. Olvídate de los dolores de cabeza o el ardor en los ojos por pasar horas leyendo desde tu celular o desde tu computadora. Literal es como si estuvieras leyendo papel. Y esto no es un comercial, te lo comparto porque a mí me funciona muy muy bien. Y aparte es súper práctico, puedes llevar miles de libros sin tener que llevarlos físicamente a tu universidad o a tu preparatoria. Todo está aquí. Ahora esta es la parte interesante. Te vas a ahorrar muchísimo, muchísimo dinero en libros. Gracias a que con esto solo comprarás libros digitales. Que normalmente están 3, 4, incluso 5 veces más baratos que los libros físicos. Y probablemente pienses que no te acostumbrarás a leer en un dispositivo como este. Tal vez prefieres el papel real. Lo interesante es que puedes probarlo por 30 días, como yo le hice. Y si no te gusta, lo devuelves. Yo llevo usándolo casi, si no es que más de 2 años, y es de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Si quieres comprarlo, te dejo el link aquí abajo en la descripción. La tercer forma de ahorrar dinero siendo estudiante es llevando tu propia comida. Aunque por el momento estamos en clases en línea, cuando regreses a clases presenciales, comienza a usar Tupper. Planea tus comidas, cocínalas tú mismo y llévalas a tu universidad o a tu escuela. No comas fuera. Algo que impacta mucho nuestras finanzas personales es el hecho de comer todos los días en los puestos de comida de nuestra universidad o en restaurantes. Y es que el hecho de llevar nuestra propia comida, literal, nos ahorrará miles de dólares a lo largo de nuestros años como estudiantes. Sí, es un poco más de trabajo, pero con el tiempo verás que te sobra mucho dinero. Y lo podrás usar para invertir o para comprarte eso que quieres. Y es que comer fuera todo el tiempo, poco a poco, está vaciando tu cartera. En la mayoría de los casos está perjudicando tu salud y está deteniéndote de ahorrar. Ahora, si no eres muy bueno cocinando, puedes aprender en YouTube. Puedes comprar los ingredientes extremadamente baratos en algún supermercado local. Y puedes preparar tus comidas los domingos para así tener libre el resto de la semana. Si gastas diariamente 50 pesos, más o menos 3 dólares, comiendo fuera todos los días, eso significa que anualmente estás gastando más de mil dólares. Si prepararas tus comidas en casa, fácilmente podrías ahorrarte la mitad de ese dinero, incluso más. Así que si quieres ahorrar, comienza a cocinar. La cuarta manera de ahorrar dinero en tus años de universitario es creando un presupuesto. Si no planeas desde el principio a dónde quieres que vaya tu dinero, al final no sabrás a dónde se fue. Y es más probable que gastes en cosas que no necesitas. Muchos menosprecian el poder que tiene la planeación en nuestras finanzas personales. Algunos dicen, yo no necesito registrar mis gastos, yo no necesito un presupuesto, todo lo tengo en mi cabeza. Eso es un error. Cuando hablamos de planear gastos, nada supera al papel y al lápiz. Al crear un presupuesto mes con mes, podrás darle una estructura a tus gastos. Y sabrás exactamente en qué y en dónde se gasta tu dinero. Y es en serio, al inicio del mes, siéntate, toma una hoja y registra cada peso, cada dólar que tienes disponible y de qué manera lo usarás. Existe una fórmula muy sencilla para ayudarte a presupuestar tu dinero. Esta es la fórmula 50-30-20, que nos dice que el 50% de tus ingresos los destinarás a necesidades básicas, como vivienda, comida o servicios. El siguiente 30% lo usarás para ocio o diversión, para salir con amigos, comer fuera o comprarte algo que quieres. Y por último, el 20% restante lo destinarás a inversiones, a tu plan personal de retiro o a tu fondo de emergencia. Ahora, esto solamente es una idea, una manera de hacer un presupuesto bastante general. Te recomiendo que lo adaptes a tu estilo de vida para que te funcione. Pero recuerda esto, dinero que ya presupuestaste no lo puedes usar para otra cosa. Y la última manera de ahorrar dinero siendo estudiante, y la que en mi opinión te ayudará más, es juntarte con personas que celebren tu ahorro y que te impulsen a seguir ahorrando. Queremos o no, las personas que nos rodean, las personas con las que pasamos tiempo, influyen muchísimo en nosotros. Y tú lo que quieres es rodearte de personas que te motiven a seguir ahorrando, que te motiven a seguir creciendo y mejorando tus finanzas personales. Porque allá afuera hay muchos que lo único que querrán es que gastes más y más. Como ellos están simulando un estilo de vida que en verdad no tienen, como se la viven endeudados, quieren que tú seas igual que ellos. Te van a decir cosas como, ay que son 100 pesos, no seas exagerado, no seas codo, aléjate de ellos. Si tú les dices que estás ahorrando y se enojan o te dicen de cosas, si te presionan a gastar más, no vale la pena esa amistad. Bueno, estas fueron las 5 formas de ahorrar dinero siendo estudiante. Si te gustó este video, considera suscribirte para que no te pierdas de más contenido como este. Recuerda destruir y darle duro al botón de like, para que esto pueda llegar a alguien que tal vez lo necesita. Ya sabes que si tienes dudas me puedes mandar un mensaje por insta arroba estebanquiroga1. Todos los links te los dejo aquí abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente video y como siempre, te portas bien.